Hola creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactarte. El día de hoy vamos a aprender a elaborar este dije de ojo que está tejido en mostacilla cilíndrica y con la puntada de ladrillo. Comencemos. Para la elaboración de esta manilla vamos a necesitar mostacilla cilíndrica número 11, en este caso estoy utilizando estos cuatro tonos. Mostacilla checa número 8, que es de donde vamos a amarrar el cordón que vamos a tejer para nuestra manilla. Mostacilla checa número 6, que son las con las que vamos a dar los acabados al cordón de la manilla. Necesitamos hilo aptan, en este caso estoy usando número 60 para tejer la manilla. Hilo chino, el color en el que ustedes quieran tejer el cordón. Metro, tijeras, aguja mostacillera y encendedor. Para tejer este ojo vamos a utilizar la puntada de ladrillo y para ello vamos a comenzar tejiendo esta primera línea, que son cinco mostacillas, en este caso son plateadas, yo las voy a hacer en esta ocasión doradas. Para comenzar a tejer la puntada de ladrillo siempre vamos a comenzar con dos mostacillas. Y las voy a llevar al final del hilo sin dejar que se salgan de este. Voy a tomar la aguja y voy a pasarla por la primera mostacilla que tengo aquí, únicamente por la primera. Y vamos a alar todo el hilo. Lo que estoy haciendo aquí es cerrando y ubicando las dos mostacillas una al lado de la otra, en este caso en posición horizontal. Para fijar estas dos mostacillas y que de pronto no se me salgan porque si ustedes ven, ellas quedan con movimiento. Entonces si no las fijamos bien, se nos pueden salir por esta colita que estamos dejando de hilo. Entonces vamos a coger y vamos a pasar la aguja por la mostacilla de al lado. Si ven, el hilo sale por esta mostacilla, sale por este lado. Yo lo voy a pasar por la mostacilla que tengo al lado. Si ven aquí todavía se nos corren, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a devolver el hilo por la mostacilla de al lado y vuelvo a sacarlo. Una vez que hemos puesto las dos primeras mostacillas, cada vez que comencemos una fila van a ser dos mostacillas inicialmente. Y después sí ya vamos a ir poniendo de a una sola mostacilla. Entonces vamos a tomar otra mostacilla dorada. Y si el hilo me sale por este lado, yo voy a pasar la aguja con la mostacilla que acabo de enebrar por el lado contrario por donde sale el hilo. Pero de la misma mostacilla por la que está saliendo. Lo pasamos y alamos completamente. Y con esto estamos logrando que la tercera mostacilla quede ubicada al lado de la segunda. Y como ven, el hilo sigue saliendo por la mostacilla, en este caso la segunda, que es la mostacilla central. Para yo poder poner otra mostacilla, tengo que llevar el hilo a la mostacilla que acabo de poner. Entonces me voy a devolver por la tercera mostacilla. En este punto ya tengo el hilo en la posición correcta. Entonces voy a tomar otra mostacilla dorada y voy a repetir el proceso anterior. Si el hilo me sale en esta ocasión, digamos, hacia abajo, voy a pasar la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por la que sale el hilo y voy a alar. Y nuevamente el hilo me queda saliendo por la mostacilla, en este caso la tercera, y no por la cuarta, que fue la última mostacilla que puse. Así que lo que voy a hacer es devolverla para que ya me quede ubicado el hilo en la cuarta mostacilla y pueda poner la quinta mostacilla, que es la última mostacilla de esta primera fila. Ahora, en esta primera fila, para un poco más de comodidad a la hora de trabajar y que de pronto no se me desajuste un poco esta mostacilla, ahora que comience la segunda fila, a mí me gusta volver a repasar con el hilo. Es decir, me paso a la cuarta mostacilla y vuelvo y me devuelvo a la quinta. Esto con el fin de que me quede más fácil ahora que voy a poner la segunda fila. En este punto voy a cortar esta colita de hilo, que fue la que nos quedó cuando comenzamos a tejer. La corto, no la corto a ras, sino que dejo una puntica y esa puntica la voy a quemar para que se funda en esta zona y ya nos quede muy seguro y no se nos vaya a desbaratar más adelante. Recuerden tener muchísimo cuidado en este punto porque podemos quemar el hilo con el que hemos tejido y con el que estamos amarrando las mostacillas y se nos va a dañar lo que llevamos hasta ahora. Vamos a observar la segunda fila. En este caso la segunda fila comienza con una mostacilla dorada y luego tenemos cuatro mostacillas azules, oscuras y finalizamos con una mostacilla plateada. Recuerden que yo en este caso estoy convirtiendo el plateado en dorado. Entonces, la primera mostacilla es una mostacilla dorada, la segunda mostacilla es una mostacilla azul oscura. Como les decía, vamos a comenzar siempre con dos mostacillas. Voy a ponerlas en el orden en el que están aquí. La primera mostacilla sería dorada y la segunda mostacilla sería azul. Al amarrar las mostacillas en la primera fila nos queda como una especie de orejitas aquí que es por donde se ve el hilo. Vamos a buscar la primera orejita, es decir, la que une esta mostacilla y la de al lado y vamos a meter el hilo entre esas orejitas a sacarlo por el otro lado. Tenemos que fijarnos muy bien que la aguja sí pase por dentro de la orejita para que se amarre y de pronto no se nos vaya a soltar. Cuando ya lo he pasado, como lo tengo en este caso, sostengo un poco con los dedos y empiezo a alargar. Y aquí ya tengo las dos mostacillas no en posición total, pero sí ya digamos que se puede ver que la dorada queda un poco hacia afuera porque aquí estamos aumentando. Si ustedes se fijan, en la primera fila tenemos cinco mostacillas y en esta vamos a tener seis. El hilo me queda saliendo por abajo y yo necesito que salga por la mostacilla azul, que sería al lado de esta. Voy a poner la siguiente mostacilla, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la aguja por entre la mostacilla azul de abajo hacia arriba y voy a templar. Y ya me quedan las mostacillas en su posición. Si ven, la primera mostacilla de la segunda fila queda un poco más salida y la segunda queda básicamente ubicada entre la mostacilla número uno y la número dos de la primera fila. Vamos a tomar otra mostacilla azul. Aquí ya comenzamos de a una mostacilla. Me voy a fijar la siguiente orejita de hilo donde está y voy a pasar la aguja por ella. O sea, si será exactamente lo mismo que hicimos, solamente que esta vez es con una sola mostacilla. Ya nos queda ubicada en su posición correcta, pero necesitamos que el hilo salga por esa mostacilla azul para poner la siguiente. Entonces pasamos el hilo por la mostacilla de abajo hacia arriba. Y siempre recuerden templar para que nos vaya quedando consistente y firme la pieza. Estas mostacillas empatan como si fueran ladrillos, por eso no se ve espacio entre una y otra y queda mucho más consistente la pieza que con la mostacilla checa tradicional. También son mostacillas más pequeñas, son mostacillas de cristal y por ende son un poco más delicadas. Debemos tener mucho cuidado porque si pasamos demasiadas veces el hilo por una mostacilla podemos reventarla, lo mismo que si la presionamos con las pinzas o les ejercemos algún tipo de presión. Usualmente ellas tienen la tendencia a reventarse. Vamos a tomar la tercera mostacilla y vamos a repetir el mismo procedimiento. Pasamos la aguja por la siguiente orejita que se nos formó con el hilo. Ya cuando la tenemos ubicada en la posición correcta, vamos a sacar el hilo de abajo hacia arriba por la mostacilla que acabamos de poner. Se observan, aquí nos hace falta una mostacilla dorada, sin embargo ya no tenemos más orejitas libres para poner la mostacilla. Entonces vamos a tomar la mostacilla dorada y vamos a meter la aguja por el mismo punto por donde la metimos ahora que pusimos esta aguja azul. Esto más o menos lo hacemos al cálculo teniendo en cuenta que esta mostacilla azul está entre estas dos mostacillas doradas. Entonces simplemente buscamos como la mitad de esas dos mostacillas y por ahí calculamos y vamos pasando. Y ya tenemos la segunda fila terminada. Aquí aumentamos una mostacilla respecto a la primera fila. La tercera fila, como pueden ver, es una mostacilla, en este caso plateada, un azul, tres azul claro, un azul oscuro y una plateada. Entonces vamos a hacer esto cambiando la plateada por dorada. Y se hace de la misma forma, si se dan cuenta, en esta tercera fila, también estamos aumentando una mostacilla más. Entonces vamos a comenzar la dorada, un azul, y la vamos a poner aquí entre la mostacilla dorada y la mostacilla azul de la segunda fila. ¡Gracias! 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 Continuamos ahora con la cuarta fila. En este caso es una mostacilla plateada, un azul oscuro, un azul clara, dos blancas, un azul clara, un azul oscuro y una plateada. Y la hacemos de la misma forma como hemos venido trabajando hasta el momento. Aquí ya tenemos la cuarta fila terminada. Vamos entonces a tejer la quinta fila de este día. En esta quinta fila vamos a poner las mostacillas checas número 8, que son desde las cuales vamos a amarrar el cordón. Entonces, la fila como tal, en mostacilla cilíndrica, lleva una mostacilla plateada, una azul oscura, un azul claro, una blanca, una azul clara, una azul oscura, y finalmente la otra mostacilla plateada, que en este caso yo las voy a poner doradas. Y en los dos extremos las mostacillas checas número 8. Vamos a comenzar a tejer normal. Entonces tomamos una mostacilla dorada, la mostacilla en este caso cilíndrica, y una mostacilla azul oscura. Y las vamos a pasar por la primera orejita, es decir, por entre la mostacilla 1 y la mostacilla 2 de la cuarta fila. Cuando ya tenemos estas dos mostacillas en su posición correcta, vamos a devolver la aguja por la mostacilla dorada que acabamos de poner, por la mostacilla cilíndrica. Y en este punto vamos a tomar la mostacilla checa número 8, la primera, vamos a poner, vamos a pasar la aguja por la mostacilla dorada, por donde sale el hilo en este momento, pero la vamos a sacar por el lado opuesto que por donde sale, es decir, si ella sale por este lado, yo voy a pasar la aguja por este. Esto es básicamente como hicimos la primera fila. Aquí ya la mostacilla ya me ha quedado en la posición correcta, pero yo necesito que quede bien templada y que quede bien adherida a las otras mostacillas para que cuando abramos o cerremos la manilla, esta mostacilla no se separe o nos destiemple el resto del dije. Por eso vamos entonces a pasar varias veces de la mostacilla checa número 8 a la mostacilla cilíndrica, vamos a ir amarrando la una de la otra hasta que nos quede bien templada. Yo la paso más o menos unas 3 o 4 veces. Y ya aquí en este punto lo que voy a hacer es que me voy a volver a la mostacilla dorada cilíndrica y voy a regresar a la mostacilla azul oscura. Fijándome siempre que el hilo quede saliendo por encima de la mostacilla azul. Y ya en este punto voy a continuar tejiendo con las mostacillas que siguen. Y aquí voy a poner la otra mostacilla checa número 8 de la misma forma como pusimos la primera. Si el hilo sale por acá, yo voy a pasar la aguja por el lado opuesto. Y vamos a amarrarla varias vueltas para que quede bien templada y firme. Y nos fijamos de regresar siempre a la mostacilla cilíndrica. Que a partir de esta mostacilla dorada cilíndrica es que vamos a tejer la siguiente fila. Para la fila número 6 vamos a poner una mostacilla plateada, una azul oscura, una azul clara, dos blancas, una azul clara, una azul oscura y una plateada. Y si ustedes se fijan, a partir de este punto, a partir de esta fila número 6 vamos a ir decreciendo el tejido. Si en la primera parte aumentábamos una mostacilla cada fila, en esta ocasión vamos a disminuir una mostacilla cada fila. Vamos a tomar nuevamente una mostacilla dorada y una mostacilla azul oscura. En lugar de comenzar pasando la aguja por la primera orejita que se nos forma del hilo, vamos a pasar la aguja por la segunda orejita. Es decir, si antes estábamos pasando la aguja por entre la mostacilla dorada y la mostacilla azul oscura, ahora vamos a pasar la aguja por la orejita que se forma entre la mostacilla azul oscura y la mostacilla azul clara. Vamos a devolver el hilo por la mostacilla azul, como lo estábamos haciendo las veces anteriores. Pero aquí ustedes van a ver que no se nos acomodan las mostacillas como se acomodan cuando la mostacilla sobresale. Entonces vamos a pasar el hilo ahora por la mostacilla dorada que está justo al lado del azul, la que acabamos de poner. Y volvemos a subir el hilo, volvemos a sacar la aguja por la mostacilla azul, también de abajo hacia arriba. Y templamos. Y aquí ya nos quedan en posición las dos mostacillas. Y si observan, ya la mostacilla dorada no queda hacia afuera, sino que queda metidita. Y continuamos el resto igual. En este punto nos encontramos con que ya no tenemos que pasar la mostacilla dorada por el mismo punto por donde pasamos la mostacilla azul turquí, sino que nos queda libre la orejita que se forma entre la mostacilla azul oscura y la mostacilla dorada de la quinta fila. Y ya tenemos entonces la sexta fila terminada. La séptima fila está compuesta por una mostacilla plateada o una mostacilla azul oscura, tres mostacillas azul claro, una mostacilla azul oscura y una mostacilla plateada. Entonces nuevamente, en este caso, tomamos una mostacilla dorada y una mostacilla azul oscura. La pasamos por la segunda orejita que se forma, en este caso, entre la mostacilla azul oscuro y la mostacilla azul claro de la sexta fila. Subimos por la mostacilla azul oscura. Bajamos por la mostacilla dorada que acabamos de poner. Y volvemos a subir por la mostacilla azul oscura. Y nos quedan las primeras dos ya en su posición. Y aquí ya tenemos terminado el dije. Vamos entonces a hacer el remate. Para esto lo que vamos a hacer es comenzar a pasar el hilo por entre varias mostacillas. Podemos pasarlo por todas las partes que nosotros queramos hasta que nos sintamos que ya está bien y que ya no se nos va de pronto a desamarrar el hilo. Yo lo voy a dejar aquí. Vamos a cortar. Voy a dejar una puntita para poder quemar y así garantizar que no se me vaya a desbaratar. Recuerden tener muchísimo cuidado al quemar para de pronto no ir a quemar alguno de los hilos con los que tenemos amarrado el dije y podamos dañarlo en este momento. Y ya tenemos terminado el dije del ojo. Ahora es ponerle el cordón que nosotros queramos. En esta ocasión he dejado el hilo chino sencillo sin tejerlo. Únicamente lo he decorado con tres mostacillas checas número 6 a cada lado de la manilla. También podemos hacerlo así tejido con el nudo plano de macramé. Podemos de repente utilizar el nudo de serpiente. O bueno, ya ustedes pueden hacer este acabado como deseen. Muy bien creadores, ahora sí a practicar. Si te gustó este video, regálanos un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!